Dejito de Rosso, bueno, felicitaciones por el triunfo y bueno, nuevamente con la casaca de Amigos Unidos, el equipo de Tus Amores, ¿no? Sí, la verdad que sí, es lindo volver al club donde empezó toda la inferior y al cual es hincha, así que muy contento de venir a jugar acá, me lo propusieron para venir y dije sí, de una estaba sin jugar, pero bueno, tratando de sumar y de dar lo mejor. ¿Qué balanza hacés del partido? Y creo que es positivo, para ser que fuimos el primer partido, creamos muchísimas situaciones de gol, por ahí a veces quedamos un poco desequilibrados, pero bueno, es un partido que es recién el primer partido que nos juntamos y se hace difícil, cuando no hay trabajo, en lo físico se nota muchísimo cuando te parás y bueno, es positivo, creamos muchísimas situaciones de gol, como te decía, y podríamos haber convertido un paro más. Contanos el tercer gol, el que les dio la victoria a Antricolor. Habíamos tenido varias jugadas parecidas y venían los en normal y en este debordó Fernando y cuando debordó dije me la tenía que tirar y la tiró justita, me quedó para Palomita y con suerte pude. ¿Cuál es el futuro de Hito Berroso para el torneo de la Liga de Necoche? ¿Hay intenciones de jugar? ¿Hay interés, yo creo, de los dirigentes para que sigas vistiendo la casaca de Tricolor? Sí, habría que ver, realmente todavía no estoy tratando de ponerme bien para ver después qué voy a hacer, pero bueno, ya los años van haciendo que uno quiera volver al lugar donde nació y tratar de no viajar tanto, realmente cansado de viajar. Así que, veremos, por ahora jugar, ponerme bien, tratar de darle lo mejor a mí unido en este torneo y después, bueno, Dios dirá a ver qué hacemos, si jugamos, si no jugamos, si andamos por acá o en otro lado. Gracias, Edito, gracias y lo mejor, ¿eh? Gracias a vos. Gracias, Dios. Gracias, Dios.